¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted en el módulo de multimedia de Grupo Tribuna Comunicación www.periodicodigital.mx. Hace unos días llamó la atención de los usuarios de las principales avenidas de la zona metropolitana de Puebla por la colocación de una infraestructura que recurrentemente toma fotografías a los automóviles. Se llama Monitor Vial y ha despertado el interés ciudadano. Leonardo Torija. Seguramente usted en su transitar diario por las calles de Puebla ya se percató que en algunas de estas, principalmente de jurisdicción estatal, el gobierno instaló un sistema denominado Monitor Vial. Se trata de radares con cámaras que monitorean las 24 horas a quienes circulan con exceso de velocidad por la recta a Cholula o el periférico ecológico, sitios donde por el momento se pusieron a prueba para disminuir los accidentes automovilísticos. Los radares de Monitor Vial instalados en estas vías rápidas también cuentan con medidores que indican a los conductores la velocidad a la que van circulando y por medio de los tres colores del semáforo, verde, amarillo y rojo, son orientados en torno al límite permitido. De hecho me parece que está bien, digamos, por las acciones que hay con el tiempo de lluvias, que no se respeta, pues me parece que está muy bien. De hecho sí es necesario y una estrategia para controlar la vialidad. Esta estrategia también es enriquecida por señalización que pone en alerta a los diferentes operadores de las unidades, quienes de manera visual observan los límites permitidos de velocidad y con una camarita les recuerdan que en esa calle existe el sistema de foto infracción. Pues sí, se me hace muy bueno, así evitas muchos accidentes, ¿no? En vialidad así, constante, sí, yo creo que sí, este, merita cierto, este, tope para que también no, no, este, arriesgues mucho, tanto a uno como chofer, uno como peatón. A mi espalda, una de las cámaras del sistema monitor vial, ubicada sobre el periférico ecológico a la altura de Cuauhtlancingo, misma que toma fotografías a vehículos que exceden el límite de velocidad, que es de 90 kilómetros por hora. Es importante mencionar que los accidentes viales son un problema de salud pública, tan solo en los últimos años han aumentado en un 76%, pero de acuerdo a los expertos, nueve de cada diez percances se pueden evitar, ya que son consecuencia de conducir con exceso de velocidad y monitor vial, es lo que pretende consolidar. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Hasta aquí la información, les recuerdo las cuentas habituales en Twitter, arroba apdepuebla, arroba tribunamedios, arroba canalpuebla y la de un servidor, arroba fermaldonado número 15. Gracias por su atención.